Oye bajo la ruina de mis pasiones Oye bajo la ruina de mis flores negras Ellas son mis dolores, capullos hechos Con intensos pechores Que defisa en Eterráneas Sepultan sus raíces cruas los helechos En las húmedas grietas de las montañas Ellas son tus desdenes y tus rigores Ellas son tus perfidias y tus desvíos Son tus besos vibrantes y abrazadores En petalos tornados negros y fríos Ellas son los recuerdos de aquellas horas El que presa en mis brazos te adormecía Mierda, yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías Ellas son mis gemidos y mis reproches Ocultos en esta alma que ya no eran mías Son por eso tan negras como las noches De los gelidos polos mis flores negras Guarda pues este triste débil manojo Que te ofrezco de aquellas flores son frías Guarda no nada te vas es un despojo Del jardín de mi soledad Melancolía Guarda no nada te vas es un despojo ¡Gracias!